El flamenco es flamenco, siempre es una pena, ¿me entiendes? Y aunque sea amor, el amor es una pena también en el fondo Y sin todo es una pena y una alegría, ¿me entiendes? Cariño, me duelen todos los dientes Pero con esa mierda rosa veo todo diferente Vuelve a la cama, aún está caliente No quiero ver el sol, solo tu lengua de serpiente Mancha mi atretón y limpia mi expediente Hoy fuman de mi china y beben de mi fuente D.V. rock and roll, a mi mando presidente Haciendo nada pa' poder pagar asuntos pendientes Te lo juro, hermano, este fin de me relajo Pero si lo dejo todo, sabes que me enajo Es la mejor manera, es la única manera Si vive se lo juro, entre pistolas y pantera Esa gitana me trae loco Me duerme la boquita como cuando fumo coco Conduzco su coche, me llevan su moto Acuesto toda la flaca y me da igual si me equiloco Yo ya di la suerte por perdida Como tu ex en Chirona que no visitas No soy tu hermano y ni con dos haces vas a llevarte esta mano El destino guiña el ojo pero es pa' pegarte el tiro Porque si es pa' sonreír tendré un lado negativo Escribo lo que grabo y lo que grabo no lo trago Y si lo escupo como un japo es porque no lo aguanto dentro Tanto tiempo en antros, ya me han hecho santo He perdido de todo pero nunca he ganado tiempo Porque eso se regala como se resbala el viento Derrapando sin obstáculo el cemento Yo doggy, make the google y esa mierda se la encuentro Suma mi por ciento y soy tu hombre negro Soy tu hombre negro Rollo rudo estilo magro Porque siempre le saco dos zancadas como el galgo Y si tu me haces 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 tu me ha Gracias por ver el video.